Revitalizar las salinas atlánticas y promover el ecoturismo es el principal objetivo del proyecto Ecosal Atlantis de la Unión Europea. La provincia de Cádiz conserva un rico patrimonio salinero como esta explotación de proasal en Sanlúcar de Barrameda. En este tranquilo remanso marismeño, estas salinas con más de 1.200 hectáreas comenzaron a explotarse en 1948. Situadas en el Preparque Nacional de Doñana, numerosas aves, sobre todo flamencos, pasan aquí largas temporadas, alimentándose de un caballito de mar que solo se da en las salinas. En 1980 la explotación pasó a manos de la empresa Proasal, que sigue vendiendo esta sal 100% natural, sin aditivos ni conservantes. El proceso es largo, lleva unos nueve meses más o menos de tratamiento de las aguas, desde que se mete el agua hasta que se consigue recolectar. Y sobre todo es la evaporación del agua del mar, a base de mucha dedicación y tiempo, movimientos de agua y concentración de sal en el agua, vamos haciendo que la sal poco a poco llegue a su destino, que es el hospitalizador. Hoy están cargando tres camiones de sal para una explotación en Olao, Portugal. Esta sal la demandan mucho a nivel europeo, en bruto, para tratar sobre todo las grandes nevadas y heladas que asolan Europa en esta época del año. Al estar situadas las salinas al lado del puerto de Bonanza, los barcos cargan la sal directamente para Dinamarca o Alemania, aunque también para Galicia, donde la industria pesquera compra grandes contingentes de sal que reparten desde un barco nodriza. Un 80 o 90% yo lo valoro en ese porcentaje a la industria alimentaria, alimentaria y a la gran distribución para uso doméstico. Nosotros la gran distribución la abastecemos fundamentalmente en España, tenemos algunos clientes incluso fuera de la comunidad europea y también en Europa, pero la sal que exportamos siempre es a granel o en grande formato, bien para la industria o bien para el deshielo y mantenimiento de carreteras. En Copenhague, Alemania, Bélgica, Irlanda y Noruega. En la empresa trabajan 30 personas todo el año. En plena campaña sus contratan personal y maquinaria para poder extraer las 190.000 toneladas de sal que sacaron el año pasado. Las salinas son el gran sector olvidado del Estado, con pocas ayudas a pesar de ser una actividad que revitaliza la economía y el patrimonio. Las salinas en sí no tienen apoyo, muy poco apoyo estatal y son, como aquel que dice, el pan y el sustento de un país puede ser en momentos delicados. De hecho, antiguamente la sal, como todos conocemos, era moneda de cambio. Si se trata de restaurar más salinas puede ser ventajoso también, para el turismo, claro. Puede atraer bastante turismo porque las salinas son vida y pájaros y naturaleza. Tienen dos plantas para secar y refinar la sal. También tenían envasado, pero actualmente otra empresa, nacida hace apenas unos meses dentro de este sector, deshace el envasado. Se trata de Alvareros, una iniciativa que ha apostado por la innovación y la aplicación del Imas Demasi al sector salinero. En este laboratorio analizan toda la sal antes de su envasado para garantizar que llega con todas sus propiedades al consumidor final.